Roberto Tapia sufre intento de secuestro. El manager de Roberto Tapia aseguró que habían sufrido un atentado en Michoacán y ahora han confirmado de qué se trató. Roberto Tapia y su equipo de trabajo causaron incertidumbre entre sus seguidores. Esta semana, el manager del cantante de Regional Mexicano, Freddy Pérez, publicó en sus historias de Instagram un alarmante mensaje. Gracias a Dios estamos vivos, acabamos de sufrir un atentado en Michoacán. Horas más tarde, Roberto Tapia dio su versión sobre lo sucedido. Sí, sufrimos un intento de secuestro, pero gracias a Dios estamos bien. Por medio de un audio que distribuyó su oficina de prensa en los Estados Unidos, Roberto Tapia admitió que fue una situación difícil, pero bendito Dios, estamos bien. Somos personas de trabajo, sano, somos personas que nos dedicamos a la música y eso fue lo que en este caso nos avaló. Las autoridades del estado de Michoacán, donde se registraron los hechos, dieron a conocer a través de un comunicado que no tienen ningún reporte del incidente que denunciaba el artista. Y aunque las autoridades no tienen conocimiento, los representantes de prensa de Roberto enviaron un comunicado oficial en donde dieron detalles de lo que sucedió. El cantante se encontraba camino a su presentación en compañía de su representante, Freddy Pérez, y su hermano, Genaro, cuando fueron interceptados por dos hombres fuertemente armados, quienes los tomaron como rehenes. Después de 20 minutos, Roberto Tapia y su equipo pudieron identificarse ante los asaltantes, quienes después de hacer un par de llamadas, los dejaron en libertad y se disculparon. Sin embargo, se llevaron la camioneta del artista para darse a la fuga. Ni el cantante ni sus portavoces presentaron una denuncia, y ante esto dijeron lo siguiente. ¿Pero tú qué piensas? ¿Crees que Roberto y su equipo deban denunciar? ¿O simplemente dejarlo pasar y continuar haciendo lo que mejor saben hacer? Música. Déjalo en los comentarios. Yo soy Oscar Cisneros. Hasta la próxima. Música.